Como un arrullo de palmas En la llanura Como el trinar de un silsonde En la espesura Como del río apacible Su lírico rumbo Como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú La mujer Que reina en mi corazón Dulce día Que soñé Mi apasionada ilusión Flor carnal Eres tú De mi jardín Ideal Trigueña y hermosa Cuadrosa Gentil de calidad Tierra tropical Tu mirar Tu mirar Soñador Soñador Es dulce y triste Mi piel Y tú andas Tentado De un armonioso Vaivén Y tu piel Dorada al sol Es terza y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión Es rumor De un palma Flor carnal Eres tú De mi jardín Ideal Trigueña y hermosa Cuadrosa Gentil de calidad Tierra tropical Tu mirar Tu mirar Soñador Soñador Es dulce y triste Mi piel Y tú andas Tentado De un armonioso Vaivén Y tu piel Dorada al sol Es terza y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión Es rumor De un palma Y tu piel Dorada al sol Es terza y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión Es rumor Es rumor De un palma Es average Es абсолют Es decir Es Voor Gracias.